Pelajes de caballos en México Anteriormente, ya hemos hablado de cómo se les dice a los pelajes de los caballos en varias partes del mundo. Ya hablamos de la manera norteamericana de llamarlos y de la manera en que se clasifican los criollos de Sudamérica. En esta ocasión, vamos a hablar de cómo se les dice aquí en México. Para esto nos vamos a basar en los nombres que se les otorga dentro de la charrería. Dentro de la charrería se conocen 98 colores, los cuales se pueden presentar en cuatro patrones distintos que son Y se clasifican en ocho pelajes principales, los cuales son Los alazanes Los prietos Los grullos Los colorados Los vallos Los orizvallos Los tordillos Y los moros Dentro de los alazanes existen 21 tonalidades, las cuales son Claro Azafrán Canelo Hormiga Tostado Castaño Cacao Mosqueado Pelícano Sangre linda Ruano Ruano Gilote Encerado Mulato Deslavado Dorado Camote Quemado 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 Gilote Tabaco Tabaco Y mapano Dentro de los vallos se pueden encontrar 18 tipos Claro Lobo Dorado Almendrillo Biscocho Biscocho Fijol Aguilillo Mapano Cervuno Cervuno Rusbayo Coletillo Tejocote Cebruno Azafranado Guineo Acemita Tepetate 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 Y Barroso Los colorados se dividen en 11 diferentes Sangre linda Dorado Avellano Avellano Colorín Sangre de toro Amarillo Pardo Retinto Overo Morado Y vinagrillo Los grullos cuentan con 5 tonalidades Aplomado Pardo Tepetate Plateado Y garrapato Los prietos son 13 diferentes Mulato Retinto Retinto Pardo Avión Retinto Golondrino Retinto Carey Mojino Sopilote Cambujo Sajonado Tamarindo Y azabache Los tordillos son 18 Prieto Tejón Romerillo Carbonero Carbonero Gaviota Gaviota Porcelano Chancaco Palomo Mosqueado Cenizo Marmolejo Marmolejo Tortolita Tortolita Melado Melado Azúcar Rúcido 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 Rodado Guero Guero Y azulejo Los orizbayos son 6 Canario 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 Bronceado Bronceado Naranja Chicalote Jabonero Y dorado Dentro Dentro de los moros también se pueden encontrar 6 Rosillos Gamitos Flor de durazno Aceiteros Flor de haba Y lomos pintos Esos son todos los colores que se pueden encontrar dentro de los caballos de charrería los cuales se pueden presentar en un patrón sólido pero todavía faltan tres pelajes más que son considerados como patrones bicolor ya que combinan cualquiera de los colores que mencionamos anteriormente con el color blanco se clasifican según la forma que tengan estas combinaciones dentro de estos se encuentran los pintos Guero Losulu Los entrepelados Y los guinduri Los pintos se dividen en 4 tipos Oberos Tobianos Sabinos Y toberos Los guinduri también se dividen en 4 tipos Moteado Ancas blancas Ancas moteadas Y nevado Y los entrepelados se dividen en tres Canoso Cenizo Y borrado Cabe mencionar que en estos últimos tres pelajes siempre se tendrá que mencionar el color primero Y después el patrón que se presenta Por ejemplo, se puede decir que un caballo es alazantoviano o es negro Ancas blancas Y así para describir cualquiera de los patrones bicolores En resumen, se puede decir que en México existen 11 pelajes distintos para sus caballos Y 98 colores o tonalidades diferentes Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos Te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar Que actualmente es integrada por más de 60 mil aficionados de los caballos Que nos ven de todas partes del mundo Lo único que tienes que hacer para unirte Es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo O te interesa conocer más en específico de alguna Te invitamos a que visites los videos de nuestro canal Aquí tenemos más de 120 videos Hablando de todas las razas de caballos del mundo Pero si después de buscar No encuentras el video de la raza que a ti te interesa Puedes dejarnos un comentario aquí Y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema Puedes hacerlo en los comentarios de este video Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí Nosotros o algún miembro de la comunidad Te responderá con todo gusto y lo más pronto posible Si te gustó el video Déjanos un like para darnos cuenta Del Cerro Soy Conocimiento y Entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!